La noche mientras dormía Tuve un sueño muy profundo Soñaba que en este mundo El cielo y la tierra ardían Soñaba que en este mundo El cielo y la tierra ardían Yo vi el cielo en el mismo momento Y hoy el sol te rebentó Que era lo más impresionante Que yo miré en ese día Fue ese tren que tenía Las palancas de cristal Mi cerebro entorpecido Se quedó en ese momento Y hoy reflejaré el viento Y hoy reflejaré el viento En el mar enfurecí Completamente dormido Según mi sueño relato En esa visión ingrata Que para mí es una historia Yo vi en esta visión Yo vi en esta visión Yo vi en esta visión A los sabios de Israel Y al gran profeta Daniel Y al gran profeta Daniel Y al sabio Salomón Moisés y su hermano Moisés y su hermano Alón Iban en viaje en paz A la corte celestial El marrado a mi viaje Ojo en el tren Y en el tren Un gran despedazón De él Y la chica De corón Te voy a dar la despedida A la corte celestial Quiero un coche especial En un coche especial Hasta las nubes subía Viva la Virgen María Y muchos ángeles más Si supiera que cantando Viva la Virgen María Y yo supiera Con arpa y guitarra y piano Cantando que amaneciera Gr Brazilian María La Virgen María ujá La Virgen María Me abrió Contar Para Gracias.